En horas de la mañana se registraron conflictos en la zona 4 de marzo por terrenos los cuales no fueron aclarados hasta la fecha. Por una parte señalan tener toda la documentación correspondiente, lo cual los hace dueños de estos terrenos. En 2019 he hecho aprobar yo la urbanización, he hecho aprobar la urbanización hasta la avenida La Paz. A partir de la avenida La Paz la DOC nos dice a partir de aquí no vamos a aprobar porque los terrenos son inestables, están totalmente erosionados, hay erosiones tremendas de 50 metros de profundidad había, era inaccesible, ni a pie, con sogas teníamos que pasar para llegar a este lugar. Entonces el 2099 he hecho aprobar, después que les he hecho aprobar ellos han agarrado sus papeles, se han perdido 10 años, 15 años se han perdido, 15 años se han perdido porque ya tenían documentación, en su poder, registraron derechos reales, yo les he entregado a cada uno de ellos que están aquí, están fregando ahora. Ahora, ¿qué quieren? ¿Quieren otro nuevo lote? ¿Quieren agarrar dos lotes? Supuestamente, claro, son dueños, pero ya tienen, ya han recibido, ya han recibido como dueños la cuota que les corresponde. Por otra parte, el sector señala que tienen los papeles en orden, lo cual ellos piden que se les entregue todos estos terrenos donde ya estarían construyéndose algunas viviendas. La única opción que tienen es de verificar de quién han comprado y quien tiene la responsabilidad sobre ellos es quien les ha vendido, pero nosotros, como agrupación, jamás hemos autorizado la venta de estos terrenos. Ahora, lo que yo les digo a ellos es que esta documentación es pública. ¿A qué nombre están estos terrenos? Ellos lo pueden verificar para no tener ningún problema posterior. Nosotros, como los más antiguos, todos aquí, nos conocemos. Yo puedo actuar en representación legal de mi padre, que ya es mayor de edad. Todos nos conocemos y nos llegamos aquí y todo está, supuestamente, yo soy el propietario de este lote, yo soy el propietario de aquel y nosotros, extrañados. Si somos los más antiguos, supuestamente se nos tenía que entregar el restante a nosotros como propietarios y parte de la agrupación 15 de junio. Ahora, esto está en proceso, nosotros no hemos venido con el fin de agredirles, sino de hacerles entender que nosotros hemos comprado los 500 metros, se nos ha entregado una parte y ahora nos corresponde el restante que faltaba entregarnos.